Hoy el aire de primavera Tengo alergia en el corazón Hoy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho Fui tirando migas de paz Como dice, sube Hoy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando más de ruido Con una sonrisa Sin complejo ni temores Tanto rumba de colores Y llorando me hace daño Siempre y cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Y el milindre a mí me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me dan solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando más el ruido Vestido con una sonrisa Sin complejo ni temores Canto rumba de colores Yo llorando me hace daño Siempre y cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores No llores No llores Vámonos ¡Gracias!